En los cuartos, ha pasado por la esta. Vamos, daos prisa. Inmediata. Efectuará su entrada por vía sexta. Cuarta, así, adicción. Segurra, su tonta, ¿no gusta por dónde va? Este es de fuego. Arreando, hay que tomar el mes. Lleven preparado. Respondir. ¿Sabes el camino? Pues no faltaba más. Vienen de mudanza. Oye, ¿dónde traerán los colchones? A ver, que los dejan en barro. ¡Se alquila un taxi! ¡Cado que la fiestas! ¡Arreo! ¡Ajá, jajá! ¿Es por aquí la casa de la engracia? A lo mejor es que Pepe se ha equivocado. Yo preguntaría. Os digo que es por aquí. Y lo sabrá él. Pasó aquí la mili. Si no fuera por eso, os pudriríais todos cavando la tierra. Pepe tiene razón. Estamos aquí gracias a él. Pero esto no es como él decía. Pues a mí me gusta. A la vuelta, dos calles más arriba. ¿Lo veis? Se los traemos a unos parientes. A la vuelta, dos calles más arriba. Pues sí, que hay de mal. Que no parece un palacio. Es una bestia. Pues mira aquella. Debíamos llamar al guardia. Está muy bien empleado, para que aprenda. Si tú hicieras igual, no pasaría lo que pasa. Eso lo dices porque en tu casa eres tú la que pega. Que aún es aún una rica. Y no hay hombres para todos los unos. Ya es por el tuyo. ¿Qué tienes que decir de mi marido? Yo nada, hija. No te confures. ¿Otra? ¿Otra? ¿Pasé? Dime. ¿Y qué me compréis? Eso. ¿A qué vendréis tus patés? ¿Tú no lo ves, tonto? ¿A dónde hablo con los tratornistas? Pepe, ya era hora, hijo. Láctil. ¿Son estos tu familia? Sí. Mi padre, mi hermana Tonia, mi hermano Manolo y mi madre. Madre, madre. Ya están aquí los parientes. Vaya, bienvenido. Buenas tardes. ¡Qué, qué, qué, qué. Está bueno. Que lo digas. Era el mejor y lo guardé para obsequiaros. Yo decía de traerlos todos para poner un gallinero. Es que a este no se le va la idea del corral y de la huerta. Lo decía por ganar unas pesetas. Aquí el dinero se gana de otra manera, siendo espabilado y estado en todo. Todos sabemos nuestro oficio. Trabajadores como nosotros habrá pocos. Bah, lo que da dinero es... Bueno, vosotros no lo entendéis. Pero lo que yo digo es que hay que ganar dinero como sea, porque aquello del pueblo con un jornal es pa' morirse. Y algo le ha de sacar uno a lo que uno aprendió por el mundo. Y yo he aprendido que si tiene pasta o le dan a uno de la... Este sabe lo que se trae entre manos. Pues claro, por eso les decía a estos. En el pueblo siempre será igual. En cambio en la capital le viene a uno la ganancia a las manos, nada más querer. Pepe tiene mucha razón. Aquí todo el mundo vive. Tonia, ¿quieres abrir? Señora Ingracia, de parte de mi madre que me dio este un cuarto de alubias. ¿Traes la pasta? Dice mi madre que le pagarán en cuanto que mi padre trabaje, que va a ser pronto. Pues le dices a tu madre que se acabó el vivir de gorra. Y que no le daré nada mientras no traiga la tela. ¿Entendido? Sí, señora. Estos tíos gorrones han creído que una alta zacanea pa' que ellos llenen la mdorga a cuenta de una. No faltaba más. El dinero nos sobra. Claro que pa' los primeros días y para pagarte algo traemos. Lo de la comida tú te lo compras. ¿Y por la casa? ¿Cuánto? Pues ya veremos. Claro que me han subido el alquiler el mes pasado. ¿Es mucho lo que traes? Pues verás. Mira. Para el alquiler ya tienes, claro. Lo primero es soltar gente de casa. A la tonia ponla a servir en lo que salga. Hay que empezar por algo. En cuanto empecemos a trabajar en que todos bien podemos... Lo que tú ganes, soy tan bueno como cualquiera. Sí, yo te lo busco. Todos nos ayudaremos. Ese que arrime el hombro es primero, que pa' eso nos ha traído. Pienso que podía ser cupletista. Yo sé cantar. No seas idiota. Yo sé otras cosas y llaves. Vendo pipíes. ¿Y eso da dinero? Cansancio es lo que da. Métete en la cama. Yo duermo contra la pared. Deja eso. Hay que tener las manos finas. ¿Cómo me gustaría tener unas medias como esas? Pues ya lo sabes. El que quiera peces... Lo primero que ganes era pa' unas medias. Bueno. Y luego me compraré una camisa como la tuya. ¿Quieres dejarme dormir? En el pueblo llevaba medias de cristal la hija del médico. Pero a mí me dijeron que era más guapa que ella. ¿Me oyes? Hubiera podido casarme muy bien allá con un buen mozo. Pero Pepe dice que aquí... ¿Me oyes? ¿Ya duermes? ¿Quieres apagar la luz y dormirte de una vez? ¿Sabremos si ir? Preguntándose va a Roma. Podría venir Pepe. A él no le hace falta apuntarse. Yo sé de alguien que puede darle chapuza fácilmente. Por eso me lo llevo. Y yo también voy al sindicato. Tú te vas de tienda en tienda a preguntar si saben dónde necesitan chica. Puede perderse. Algún día tiene que aprender. Vamos, padre. Hasta luego. ¡Suerte! Y tú camina. Ahí tienes la primera tienda donde has de preguntar. Adiós. Oye, mellao. Ahí viene tu empera. ¿Y con si de acá? Hola, chicos. Hola, Pepe. Hola, hola. Este es Pepe, mi pariente. Este es mi novio y sus amigos, Juan, Carlos, Enrique. Tanto gusto. Ya te dije, Pepe vino a buscar trabajo. A ver si le echas una mano. Tengo carnet de primera. En el servicio he llevado el camión. Ahí Carlos tiene un pacar vacante. Yo, en cambio, tendré una rubia para mis hijos. Es que ya no te gustó. Digo de las de motos. ¿Y pa' pronto? Ando en regateo con el chambar line sobre el tanto por ciento. Sácale cuanto puedas. ¿Te interesa? A ver, cabalmente estoy necesitada de un modelo. Pues échale un galgo. No me negarás el traje que necesito. Lo que es de mí no hay mujer que me saque un real. Lo sabes por experiencia. Pero eso no quita para que te quiera lo mismo. No déjame en paz. No te pondrás mosca, ¿eh? Lo hago por principio. Pero tú puedes comprarte el traje de lo que ahorres. Te los pagaré cuando gane. Muchachos, se abrió el estanco. Está muy mal enseñar. Que se te dé bien el día, monada. Hola, guapa. ¿Qué llevas ahí? Ah, es usted, don Roque. Buenos días. ¿Quiere algo? ¿Este? ¿A cuánto? A trece. ¿Vas a ser bastante? Está ahí el mellao. Podría estar en el infiáculo. Hubo bronca. Hasta un día que le rompa la crisma. Cóbrate y guarda la vuelta. ¿Rumposo? Adiós, Pili. Vamos, fuera de aquí. ¿No habéis oído? ¡Fuera de aquí! Y como yo sé de mujeres, pues las trato mal y voy en coche. Buenos días. Ahí viene el Chamberlain. Hola, muchachos. ¿Qué hay, don Roque? Tirando, tirando nada más. Don Roque. Y de lo nuestro, ¿hay alguna novedad? Si quieres algo, ya sabes mis condiciones. Este tío es muy marrajo, pero al medio no se la da con queso. Por estas. Imagínate que mientras discutes el tanto por ciento, viene otro y te lo sopla. No sé de ninguno con agallas para hacerlo. ¿Sabéis vosotros? Oye, si os ponéis de acuerdo, ¿podría venir este con nosotros? ¡Tú a callar! Este lo que quiere es un pácar. ¿Con qué un pácar? No dije eso, dije... Eso es muy fácil. Los hay a patadas en la calle. Oye, vete y tráele un pácar a este. Bueno, podéis dejarle en paz. He dicho que le traigas un pácar. Oye, ahí en la esquina. De 0,95. ¿Cómo lo quieres? ¿De esos negros que parecen todos de charol como un zapato? ¿O de esos colorados que parecen pimientos? Lo mejor será que vayamos a comprarlo nosotros. Quizá quede alguno en el rastro. Tú siéntate y espéranos, que enseguida venimos. Pero tú no vas vestido como para comprarle un pácar a este. Me pondré el traje de los domingos. Andando. Si tardamos, no te impacientes. Será por la gasolina. El de la mesa, ¿cuál? No les hagas caso. Son unos buenos chicos, pero ya sabes, cuando caiga algún paleto por aquí... Yo no soy un paleto. Bueno, hombre, bueno, no te pongas así, que la cosa no es para tanto. ¿Qué, limpiamos? ¡Otro! ¡Otro! Otro. ¿De dónde habrán salido? A lo mejor resultan del barrio de Salamanca. Oye, tú, ¿de dónde habéis salido? Venimos del... ¡Cállate! Vaya, ¿es que le tiene usted prohibido el hablar? La gente no viene más que a reventarnos. Por si fuéramos poco. Después de todo, tú también has venido del campo. Eran otros tiempos. Y entonces no le sacaba el pan a nadie. ¿Es que tú sabes sacar el trigo de los adoquines? Pues si se tercia... Ya me enseñarás. Tengo por mí a toda mi calle. ¿Otro? Servidor. ¿Nombre? Manuel Pérez. ¿Edad? Hago 56 para simiente. ¿Profesión? Labrador. ¿Y dónde vas a acabar? En el asfalto. A mí me habían dicho... A todos os dicen montes y mareas. Pero la realidad es otra. ¿Qué sabes hacer? De campo. Le apuntaré para peón. ¿Peón? ¿Domicilio? Aquí viene. Trabajaré mañana. ¿Mañana? Este se piensa que el trabajo anda tirado. Necesito emplearme enseguida. Le avisaremos cuando le toque el turno. Tenga paciente. Otro. Manuel Pérez. Soy hijo del anterior. Labrador. Y quiere trabajar mañana. ¿No es eso? Otro. Juan Pérez. Labrador. Y vengo a secar el trigo que nace entre los adoquines. Y no soy pariente del anterior. Hay tabaco. Cerillas. Tengo rubio. ¿Quiere tabaco, señorita? Hay tabaco. Cerillas. Tengo rubio. ¿Quiere tabaco, señorita? ¿Quiere tabaco, señorita? ¿Quiere tabaco, señorita? ¿Quiere tabaco, señorita? Gracias.